¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de un motor eléctrico compacto y universal que está listo para ser instalado bueno, este motor eléctrico se va a fabricar en serie y se podrá instalar en cualquier vehículo de todo tipo y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, está fabricado por la empresa británica Swindon Powertrain y es un motor eléctrico muy compacto que sus creadores aseguran se podrá integrar en diferentes tipos de vehículos desde turismos, deportivos, comerciales, clásicos o incluso recreacionales como por ejemplo los que se utilizan para jugar al golf y bueno, este motor tiene una potencia de 80 kW, poco más de 100 CV y un tamaño muy compacto que facilita su colocación y proporciona muchas posibilidades para electrificar toda clase de vehículos bueno, el objetivo es suministrar el motor listo para instalar y a un precio razonable es sumible por una gran parte de empresas de tamaño pequeño, por ejemplo las especializadas en la restauración de autos clásicos o en transformaciones de vehículos dado que este tipo de compañía no cuenta con recursos suficientes no cuenta con recursos suficientes para asumir el desarrollo de un motor eléctrico de estas características bueno, a esto se añade que muchas veces como se trata de pedidos reducidos en cuanto al número de unidades los grandes fabricantes no van a poder suministrarlo bueno, la compañía Sweden Powertrain quiere cubrir este nicho de mercado gracias al acuerdo entre varios socios como el fabricante de motores eléctricos Ainetik y el de automoción Kod bueno, estas sinergias permitirán entregar un motor llave en mano con la mayor relación entre peso y potencia del mercado según sus creadores bueno, este mismo profulsor mide 600 milímetros en cuanto al ancho y por profundidad 440 y por alto 280 y tiene un peso de 70 kilos además está totalmente impermeabilizado para su posible montaje en vehículos de ocio todoterreno bueno, también se puede utilizar como motor de apoyo para autos híbridos dado que permite su ubicación incluso en un eje sus creadores esperan poder suministrarlo en serie a partir de junio del próximo año 2020 y con esto me despido, adiós, camifora, chao